Y entonces vamos a tener prácticamente bartolinas policiales en Adán con un montón de gente ahí detenida, no puede ser. Vamos a pedir que todos esos imputados sean trasladados a un centro penal. La iniciativa es respaldada por las autoridades de seguridad, pero ellos van más allá. Hablan de darle un respiro a las bartolinas a nivel nacional. Actualmente existe una sobrepoblación de más del 300% que debe ser trasladada a los centros penitenciarios, principalmente aquellos que ya fueron condenados, dice el ministro de Justicia. Tenemos más de 5.000 personas en esa condición. Es tan necesario para aquellos que se encuentren en las bartolinas de la División Antinarcóticos como para los que se encuentran en todas las bartolinas de la Policía Nacional Civil. Todos los planes para incrementar la capacidad del sistema, reducir el hacinamiento, van orientados pues precisamente a facilitar todos los procesos dentro del sistema penitenciario. Hablaron además de la urgencia de fortalecer la investigación de los delitos. El director de la Policía sostiene que se debe territorializar, es decir, acercar la investigación a la población, ya que por ahora este proceso solo se realiza en 19 delegaciones. Nuestro reto es llegar a 90 y tantas subdelegaciones, es decir, llegar cada vez más al ciudadano, no solo en materia de seguridad pública, sino en materia de investigación. Uno de los delitos que causa preocupación es el de las extorsiones, que según el fiscal, registra un aumento de denuncias. Ha aumentado creo que un más de un 6%, por lo tanto tenemos que cambiar las estrategias. Una percepción distinta tiene el ministro de Justicia, quien reconoce que hace falta mayor apoyo. A pesar de ello, hay reducciones. En cuanto a los casos que se iniciaron del 7.9%, el grado de efectividad que las investigaciones que este delito tienen es de los más altos que tenemos. En cuanto a los homicidios, hay una tendencia a la baja. Al momento se registran 10 asesinatos por día, cuando a la misma fecha del año 2016 se reportaban 25 diarios. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval.